Música Hola miércoles estamos de vuelta con Minecraft Pocket Edition Claro que si como ya lo estarás viendo en el titulo Minecraft Pi 1.0.0.0 No se porque le pusieron a esa versión Como pueden ver Dicho eso Hace ratito le dije en un directo que no puede ir a Minecraft Porque la visión desinstalada y no me había dejado entrar Como pueden ver luego ya les estaré trayendo Reviews de servidores épicos Ah no manches Básicamente es un error de que Te saca eso es natural No se preocupen son los bugs De la versión Como pueden ver les quería decir que básicamente Luego les traería Gracias por ver el video